Os pido que me obliguéis a cumplir, sobre todo un compromiso, el más difícil, que no me dejéis ser candidato del Partido Socialista en las siguientes elecciones, si no he conseguido, no hemos conseguido, desde luego yo asumiré esa responsabilidad, darle la vuelta al principal problema que es el problema de hoy. Y que quiero hoy conste con claridad aquí en el Parlamento, le quiero poder hablar a la gente a la cara con tranquilidad y con normalidad. Será difícil el trabajo estos cuatro años, pero tengo muy claro que para que haya trabajo, el que más tiene que trabajar es el presidente. Y eso es exactamente lo que comprometo hoy aquí con más firmeza que nunca, dejarme la piel por esta tierra. Muchas gracias. El paro ha bajado en la región en 1.300 personas en los últimos años. Os agradezco a las diputaciones y a los ayuntamientos que me hayáis ayudado a cumplir el gran objetivo que marcaba a todos los demás y condicionaba a todos los demás. Dije que mi principal obsesión como presidente iba a ser darle la vuelta al problema del paro y objetivamente estamos a la mitad de tasa de paro de la que me encontré. Gracias. Gracias.